Música Jíncala, jíncala, coco Y métele palo, coco Como la yegua camina Como camina la yegua Que se ha parado en la esquina Y no te come la hierba Que yegua mala mañosa Coco, si no te camina Debes cambiarla por otra Si se te para en la esquina Jíncala, yegua, coco Métele palo, coco Jíncala, jíncala, coco Y métele palo, coco Pero que métele palo Jíncala, yegua, coco Métele palo, coco Jíncala, jíncala, coco Y métele palo, coco Para que quieres la yegua Coco, si no te camina Si no te come la hierba Y se te para en la esquina Como la yegua camina Como camina la yegua Que se ha parado en la esquina Y no te come la hierba Como Bueno, si esa yegua se te para en la esquina Como palo Y si se te para en la esquina Métele palo, coco Si se te para en la esquina Esa yegua Métele palo, coco Si se te para en la esquina Métele palo, coco Pero que métele palo, coco Métele palo, coco Si se te para en la esquina Métele palo, coco Si se te para en la esquina De pello Y ni pa'lante arranco Si se te para en la esquina Métele palo, coco Pero que jingala, coco Pero que jingala Voy a la yegua Si se te para en la esquina Métele palo, coco Métele palo A esa yegua ¡Vamos! ¡Muy bien! Música Cocó, rinca la yegua Y me tele palo Pero coco, coco Cocó, rinca la yegua Métele palo, sí señor Cocó, rinca la yegua Y me tele palo Pero si tu no rincas esa yegua Ay caballero la rinco yo como no Cocó, rinca la yegua Y me tele palo En el barrio hay una yegua Que se llama Dorotea Que cuando la rincan patea Cocó, rinca la yegua Y me tele palo Dile Dile Bueno yo es Métele palo pa' que se espete Cocó, rinca la yegua Y me tele palo Camila Cocó, rinca la yegua Y me tele palo Y me tele palo Cocó, rinca la yegua Y me tele palo Que ni pa' delante ni pa' atrás Esa yegua Esa yegua Pa' ningún lado va Cocó, rinca la yegua Y me tele palo Bueno yo no sé lo que le pasa a esa yegua Que se para en la esquina No se quiere comer la hierba Tiene que seguir dándole palo Toma Pa'iques Pa'ges Ga'nes Pa'ets Pa'ges Pa'es Pa'es